¡Yes, yes, yes! 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 ¡87 de Rosario, el barrio Las Heras, un pequeño campeón, contratan una servilleta y venga vamos! ¡Barcelona espera! ¡Una pulga argentina, futura perda de la cantera! ¡Gas de la la hierba, mina de oro! ¡Su calidad lo vale! ¡Enamorando a la afición! ¡Explotó en el gamper! ¡Capelo! ¡Prendado de su juego! ¡Cayeron elogios, foros, foros, foscologios! ¡Comparaciones con Dios! ¡Su mano contra el español! ¡Y Messi tiene más años por delante! ¡Más kilometraje! ¡Pero se ha pegado al pie! ¡Slalón grande! ¡Regate, regate, regate! ¡Gol contra el Gestapo! ¡Muchos han llegado! ¡Llega, llegarán! ¡Personó mil otros con menos dinero y fama! ¡Se le sube! ¡Que no veas! ¡Al Madrid de un Zatrick! ¡Mesías, te queremos! ¡Leo! 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 ¡Si era Dios para Argentina! ¡Yo de Dios para los judé! ¡Leo! ¡Leo! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Mesía! ¡Me sigo! ¡Si era Dios para Argentina! ¡Yo de Dios para los judé! ¡Crack! ¡Metro setenta de Caritas! ¡Cuatro goles contra el Arsenal! ¡Es fácil parecer! ¡Que es un crack! ¡Gol cinco mil! ¡Dos seis contra el Madrid! ¡La patada de el del horno! ¡Fruito de la impotencia! ¡Argentina y Barcelona son tus casas! ¡Y toda la grata del Camp no dejándose las cuerdas voca! sudas la camiseta y los colores, con orgullo el mundialito marcando con el escudo dalo todo que tu sabes, la calidad tan grande que tienes, en un cuerpo tan pequeño, imposible, no cabe pichichi, balón de oro, mareas a los rivales, y eres joven con un palmarés enorme y aún sin estar conforme, porque eres un ganador y lo mejor está por llegar los pelos de punta a la final de Champions con tu gol de cabeza León, León Messi, León Alguien yo era Dios para Argentina, yo era Dios para el occidente León, León Messi León Alguien te ven y te fin yo era Dios para Argentina, yo era Dios para el occidente León Alguien